La tecnología de impresión 3D está avanzando a pasos agigantados. Se trata de una técnica relativamente reciente, pero que, dada su potencialidad, está desarrollándose muy rápidamente en los últimos años. Hasta ahora, crear un modelo en 3D de cualquier tipo llevaba consigo el tener que producirlo en masa para que fuese rentable. Además, la creación de prototipos implicaba una tarea de meses que ahora se soluciona en minutos. Quizás uno de los ejemplos más claros de la utilidad de la impresión en 3D es el uso que se le está dando ya a este tipo de tecnología para fabricar prótesis a medida. Y es que de esta manera crear una pieza en resina completamente diseñada por ordenador cuesta muy poco y además está lista en el tiempo en el que nos tomamos un café. Sin duda, la impresión 3D ha llegado para quedarse.